Nunca pensé que el Denedamble le divirtiera uno tanto. ¡Caramba! ¡Un sonro de verdad! Algo me está molestando en la colita, y eso puede ser grave para mí. Y por alguna razón desconocida está moviéndome. Haciendo un cebollir en el agua. Trataré de averiguar la causa. ¿Qué dicen ustedes? Un lindo cachorrito tamaño medio y medio ahogado. Si no te parece bastante lo que te he hecho, entonces suéltame y recibirás un poco más. No tienen ni la menor idea de lo que es la gratitud. Bueno, pues que te haga buen provecho. Con los niños poco y bueno. Yo diría que ni poco ni mucho. ¡Vaya! ¿Ni en quién estás guiando sus dientes de mi patita? Espero que tardes en volver y que te diviertas. Esta vez sí va en grande. ¡Solé! ¡Oh, solé mío! ¡Oh, solé linda! ¡Eh, tú viejo zorro! ¿Vas a apagarme la historia? ¡Te lo advierto! El chico está lleno demasiado lejos. Con que le tomaré la delantera. Lo mandaré a veranera a la playa. Necesita un poco de sol de todas las veraneras. ¿Quién lo diría? El orejero retornado. Y lo tomo muy en serio. Lo mejor será irse. No. ¡Oh, solé!